Nos vamos a ir a una gran ciudad, la de Nueva York, para conocer, ¿sabe qué? La suite más grande de toda Norteamérica, es la misma, donde Meghan Markle realizó su baby shower y que ahora ofrece un paquete navideño que es una verdadera ganga, baratísimo, por dos noches, 175 mil dólares, ¿sabe lo que es eso? Damaris Díaz precisamente está en vivo desde allí y nos dicen que incluye esta oferta. Muy buenos días, Damaris, ¿cómo estás? Muy buenos días, mi corazón, tremenda oferta, ¿verdad? 175 mil dólares por quedarse aquí, en este penthouse del Mark Hotel, en el epicentro de la riqueza social y cultural de Manhattan, en el Upper East Side. Ustedes lo conocen bien, este sector rodeado de cultura, de museos, restaurantes, tiendas, de todo. Y aquí mismo fue donde Meghan Markle celebró su baby shower, junto a 15 de sus mejores amigas. En esta sala estuvieron ellas celebrando a lo grande, y es que este hotel, este penthouse, precisamente el más lujoso y más costoso de toda la nación, es el favorito de las estrellas y de la gente súper rica. Y para decirnos un poquito más acerca de este lugar y por qué es tan caro y por qué es tan especial, se encuentra con nosotros Manuel Martínez, gerente general de The Mark Hotel. Muchísimas gracias por recibirnos. Un placer teneros con nosotros, buenos días. Muy contenta de estar aquí. Vamos a hablar de esta habitación que vimos hace unos segunditos, una habitación sumamente amplia, con unas vistas increíbles. Increíbles, estamos localizados en la calle 77, entre Madison y la quinta avenida, y desde esta suite pues tenemos vistas panorámicas de toda la ciudad, Central Park South, tenemos vistas desde Madison, vemos Central Park, el Metropolitan Museum, y realmente un enclave increíble dentro de la ciudad de Nueva York. Cinco habitaciones, ocho baños, ¿qué más va incluido en este súper penthouse? Pues para el programa de Navidades de este año, tenemos un paquete que lleva incluido todo lo que tú has dicho, aparte del gran servicio que ofrecemos en el hotel. Tenemos un menú de cuatro platos creado especialmente por el chef Jean-Georges, con estrella Michelin, como todo el mundo sabe. Y tenemos obviamente un evento que acompaña todas las fiestas navideñas, como es un programa con un pianista del Junior School, tenemos una representación del Nutcracker aquí en la suite principal, tenemos un masajista privado que va a venir para ayudar a los clientes a relajarse, y un amplio comedor. Un comedor muy amplio. Y la cocina viene con chef, como bien dices, la persona que se queda aquí no tiene ni que salir, porque el espectáculo se lo traen aquí mismo al penthouse del Mark Hotel. Eso es increíble. ¿Qué tipo de gente se queda aquí, Manuel? Pues tenemos un poco de todo. A todo el mundo le gusta soñar en grande y realmente en el hotel damos la bienvenida a gente de todas las partes del mundo. Si bien, obviamente, de acuerdo a lo que estamos viviendo hoy día, pues tenemos casi toda la clientela, es principalmente norteamericana. ¡Qué bien! Y durante esta pandemia tengo entendido que cerraron durante un par de meses, pero ya la gente está llamando, ya se está quedando aquí. Sí, exacto. Cerramos a finales de marco, lo más importante es que reabrimos a mediados de junio. Reabrimos la ciudad de Nueva York poquito a poco, va resurgiendo. Nosotros queremos ser partícipes de la revitalización de la ciudad. Dos pisos, dos pisos de puro lujo. Y la verdad que la terraza es divina. Una terraza privada para los que se queden aquí, 175 mil dólares por dos noches, pero esto incluye esta hermosa vista de Nueva York que la verdad no tiene precio. Y no solo la vista de Nueva York, tenemos aquí nuestra pista privada de hielo, preparada para todos los clientes. Nos quitamos la mascarilla, que quieran alquilar la suite para el programa de Navidades. ¡Guau! ¿Y tú sabes patinar? Claro, aquí sabemos hacer de todo. Aquí se aprende a patinar. Así es. La verdad que de aquí se ve toda la ciudad de Nueva York de una manera muy, pero muy especial. Y durante esta época del año, la época navideña, que es una de las más especiales aquí en la Gran Manzana. Sin duda alguna. Y aquí podemos ver al fondo Central Park, podemos ver el Metropolitan Museum. ¡Guau! Y es que cuando celebran el famoso evento en el Metropolitan Museum, aquí se quedan todas las estrellas. Exacto. Sabemos que Anne Hathaway también es otra que se queda aquí, es su lugar favorito aquí en la Gran Manzana. Y ya entendemos por qué. La verdad que es muy especial. Manuel, gracias por recibirnos. Un placer. Por darnos este recorrido, por llevar un poquito de este lugar a toda nuestra gente. Un placer. Un placer tenerlos con nosotros aquí esta mañana. ¡Guau! Ya yo me veo aquí con todas mis amigas celebrando un baby shower. No sé de quién será, el mío no será. Bueno, mira. Regreso con ustedes. ¿Qué te dicen, muchachos? Estaba sacando la cuenta y aproximadamente 87 mil 500 dólares por noche es lo que se necesita nada más. Así que si tienes eso, puedes celebrar tu baby shower ahí. Te mando un fuerte abrazo, saludos para el caballero. Vamos a hacer una colecta. Claro que sí.